Las campanas repican a toda fuerza en las calles de esta comunidad indígena de origen popoloca. Sin embargo, la mayoría de las personas guardan un gran talento, la música que recorre por sus venas, herencia en esta tierra. En sí, aquí la tradición es que todos los niños, por decir un 90%, empiezan primero con la música. Primero aprenden a leer música y después a leer las letras. Aquí en este lugar, los primeros registros de bandas musicales datan de 1750, siendo una tradición desde niños que los padres los integren a tocar un instrumento musical que con los años perfeccionan al tocarlo. Nos ponen a prueba con el tambor, el bombo, lo que le llaman la tambora. Así inicié, igual en la tradición de bandas, con la familia. Y así fue que me metí en esto de la música. El 90% de los menores de edad de esta zona aprenden música, siendo tambores, clarinetes, platillos, teclados y demás instrumentos, los que se fusionan desde hace 15 años para lograr hacer la banda sinfónica de la Mixteca, integrada por músicos de la región, siendo un septiembre del 2006 su inicio. Están en el proyecto, se lo presentan al gobierno del estado, y bueno, en ese momento pues el gobierno decide apoyarlos, y es así cuando se forma la banda sinfónica Mixteca, y en ese tiempo la banda también se conformó alrededor de 47, 48 músicos. El empeño y dedicación en cada ensayo ha logrado que la banda siga vigente y se presente en diversas partes de la República Mexicana, siendo los aplausos el mayor de los reconocimientos. Por supuesto, es el momento más gratificante de uno como artista, que pues nos brinden el aplauso, quiere decir que a la gente le gustó lo que uno hace. Con imágenes de Edgar González a Mauri Jiménez, Meganoticias 4.